Voy a sacar lo bueno de ahí, y algo que dijo el embajador de la Unión Europea. Evidentemente puede haber argumentos a favor o en contra, pero no lo puedo. Licenciado en Derecho, pero muy ignorante en Derecho. Oiga, me llama la atención esa parte porque él es licenciado en Derecho, pero se sentía algo ignorante en la parte de todo lo que es la Constitución de El Salvador. Yo creo que todos nos sentimos un poco ignorantes cuando escuchamos al experto del presidente Nayib Bukele, el cual dio una cátedra de todo lo que es la Constitución, y pues nos quedamos. Está bien, es todo normal, aquí no ha pasado nada, lo han hecho en otros gobiernos. ¿Y cuál era el escándalo entonces? El escándalo es que estaban poniendo gente honesta, entonces por esa razón, y gente que no tiene, como se dice, compromiso con nadie, ni con el exterior. Compromiso me refiero en el aspecto de estar atado a hacer lo que digan, sino que decisiones propias, sabias, responsables y honestas. Eso era lo que entonces... Pero veo que reaccionó de manera, se puede decir bien, el embajador de la Unión Europea. Miremos esta otra parte. Pero no cabe duda de que fue chocante ver que, sin trámites previos, se destituía a unos magistrados sin que ellos pudieran decir prácticamente nada. Entonces yo creo que esa preocupación es la que viene siendo reflejada en declaraciones de países con una amplia tradición democrática. Quizás todos estamos equivocados. Canadá, la Unión Europea, el secretario general de la OEA, el secretario general de Naciones Unidas, Costa Rica... Es posible que todos estén equivocados. Pero yo creo que se trata de gente que tiene un aprecio por la democracia y que son amigos de El Salvador. Yo me considero un amigo de El Salvador. Un amigo quizás equivocado, pero un amigo. Un amigo. Y una. Oyeron, gran amigo, le dice el presidente Nayib Bukele. Eso fue muy bonito porque le dice, yo me considero amigo de El Salvador. O sea, él está como en una forma de preguntar. Es una forma que uno usa. ¿Me consideras a un amigo tuyo? Entonces el presidente Nayib Bukele le dice, gran amigo, le dice. Porque generalmente cuando alguien usa la soberbia no le confirma la amistad, sino que le hubiera dicho, depende de cómo nos traten, seremos sus amigos. O depende de lo que tú respondas, así nosotros seremos amigos. Pero no, el presidente Nayib Bukele se mostró humilde y le dijo que realmente son amigos. O sea, favorece la amistad entre países, lo cual es muy importante. Hay gente que piensa que todo es business, que todo es negocio, pero tiene que haber una simpatía. No solamente en negocios, sino que también en principios. Ahora se ve mucho, mucho, mucho relacionado lo que son los principios. Las ideologías, oiga bien. Las cuales hay que respetar entre países. O sea, si aquel país no le gusta tal cosa, no creen en Dios, pues son ellos. Pero el presidente Nayib Bukele sí cree en Dios. Si aquel país está a favor de la vida y el otro no está a favor de la vida, y entonces por eso van a cortar las relaciones, pues el presidente Nayib Bukele ha dicho que no. No, que él va a ser totalmente profesional y eso es lo que deben hacer los demás países. Porque tú no me vas a cambiar a mí mi forma de pensar y mis principios que yo tengo bien arraigados. Y posiblemente yo no cambie los tuyos. Entonces eso es lo que deben entender los demás. Y lo que sí ha entendido China. Porque China, imagínense, China a pesar de que es un país muy ateo, y a pesar de eso, que saben que el presidente Nayib Bukele cree mucho en Dios, aún así lo respetan. Han respetado la posición y van a crear estadios. Estaba viendo ahí, voy a hacerles un video de eso, de todo lo que se va a crear con los 500 millones de dólares. ¡Wow! O sea, va a ser una reconstrucción de muchas cosas. Es una biblioteca, o sea, el estadio no solo va a ser el estadio, sino que va a tener muchas cosas. Que habla con la oposición, pero en este caso no he hablado de ese pedacodismo. Y yo creo que esta es un poco la preocupación. Y nuestro objetivo es ayudar a El Salvador en estos temas. Y yo creo que es importantísimo de que cuando existe una gran mayoría por parte de este gobierno, en la Asamblea Legislativa, es importantísimo de que esa gran mayoría sirva para reforzar la democracia. Ahí está. Ese sería el mayor servicio, más allá de ayudar a la población, más allá de favorecer el crecimiento económico. Yo creo que una de las grandes tareas que podría tener un gobierno con mayoría cualificada en la Asamblea Legislativa es reforzar la democracia en el país y no debilitarla. Bueno, ahí el embajador habla sobre el mismo tema, pero en general se mostró humilde, no fue una persona que quería imponer, con soberbia o que iba a decir vamos a bloquear este tipo de ayudas o vamos a castigar de esta manera, porque no, ¿quién dijo miedo? Entonces, me gustó mucho la humildad de él, la elocuencia con la que habló y se mostró muy amigable. Y dijo que iban a trabajar con El Salvador, se considera un amigo de El Salvador. Así que me pareció muy bonita, muy interesante la expresión del primer embajador, porque él fue el primero que habló después de que el presidente Naim Bukele se expresó y entonces esto fue trascendental para romper el hielo, porque habló de manera prudente, dijo que no había sido él muy calificado en entender toda la constitución de El Salvador, pero asimismo, ¿quiere ser amigo de El Salvador? Con tal y se respeten los poderes, las democracias, no hay problema. Entonces, ahí está, eso fue algunos días atrás, así que me pidieron, ¿verdad? Me pidieron los seguidores en el video anterior que hiciera esa reacción. Así que había hecho unas reacciones más acerca de este material, así que lo pueden ver en los otros videos, porque es bien extensa. Ya salen ahí como unos, que unos, una hora y algo de cadena nacional. Así que aquí les va otra parte. Muchas gracias.